¿Qué es el control del abonado? Y la verificación del riego en una finca. Es el diseño que se hizo previo de medida y estudio de componente. Este equipo en particular está preparado con agitadores para los abonos. Lleva bombas de ácido para una inyección controlada del ácido. Así como un Venturi para cada abono. Se hizo un diseño de una caseta estándar en la cual se representó un equipo. Y esto es todo el cabezal que lleva asociado. Esto es para una finca y esto es para otra. Con este único controlador podríamos controlar tanto el cabezal 1 como el cabezal 2. Aquí se verifica tanto la conductividad eléctrica como el pH. Y podemos alcanzar el valor que nosotros pongamos como óptimo. El equipo nos asegura que ese valor siempre se cumple. Si en algún momento ese valor no llegase a cumplirse, nos saldría una alarma y nos avisaría de que no se está cumpliendo. Con este model nos llegaría el aviso al móvil y podríamos tener control en todo momento, estuviésemos donde estuviésemos, de ese control a distancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!